Bueno, pues ahora ya vamos a cambiar un poquito de tercio y vamos a hacer un poquito de eso que decíamos de música más actual, de lo que va sonando por ahora. Y bueno, no sé si os habéis dado cuenta, pero tenemos una parabólica ahí detrás. Es un helicón, es como una tuba, pero es un estilo americano. Y bueno, pues es una innovación que hemos hecho aquí nosotros porque siempre la Dulcena, al ser un instrumento muy agudo, pues el meterle un instrumento grave siempre le viene bien para crear una base, para crear otra sonoridad diferente. Y bueno, pues hasta ahora nos ha ido resultando bien y seguimos manteniendo lo que es. Vamos a seguir con Everybody needs a un body to love, que es de los Blue Brothers. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para terminar ya, vamos a tocar un tema de Celtas Cortos, vamos a tocar 20 de abril. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.